Muy buenas noches y bienvenidos a la tercera edición del ciclo 2018 de Casas y Autos, el único programa inmobiliario y automotriz de la región. Hoy, Comercial Automotor nos propone adquirir el Volkswagen Polo a un valor muy competitivo en el mercado. Motes y Materiales nos permite conocer un poquito más de América Inca, los frentes parrilleros que eligen los famosos y que ya visten los quinchos de los comodorenses. Casas y Autos cruzó las fronteras de la provincia del Chubut para visitar la vecina localidad Santa Cruceña de Caleta Olivia. De allí trajimos interesantes ofrecimientos inmobiliarios, más todas las propuestas que Comodoro Rivadavia le ofrece a la región. Esto es Casas y Autos 2018. Casas y Autos presenta a continuación una interesante propiedad de 900 metros cuadrados ubicado en una esquina de Caleta Olivia. Es ideal para un emprendimiento productivo. Casas y Autos ofrece a la venta importante propiedad en Caleta Olivia. Ubicada en la zona céntrica y comercial de la ciudad del Gorocito, se ofrece a la venta esta propiedad desarrollada en dos plantas, emplazada en esquina y sobre asfalto. Si usted está interesado en realizar una inversión para un emprendimiento en la ciudad de Caleta Olivia, con un amplio horizonte en toda su zona de influencia, puede comunicarse con el teléfono que figura en pantalla. 297-624-9727 Se trata de una oportunidad única con una importante construcción ubicada en el centro de Caleta Olivia y que sale a la venta con la posibilidad de realizar una entrega y acceder a una financiación propia de 30 meses con cuotas iguales. Reiteramos, Casas y Autos ofrece a la venta importante propiedad ubicada en la zona céntrica y comercial de Caleta Olivia. Fidesur, División Inmobiliaria, alquila un departamento en el barrio San Cayetano en cercanías a los establecimientos educativos. Fidesur Inmobiliaria, alquila departamento en barrio San Cayetano, ubicado a metros de la escuela primaria número 209 y en proximidades del colegio secundario 738, cuenta con dos dormitorios, cocina, amplio living, baño, lavadero y vestidor. El alquiler de este departamento es de 9.000 pesos mensuales con servicios de luz, gas, agua y video cable incluidos. Para visitar este departamento, podés comunicarte con los teléfonos 297-624-2429 o 297-624-9727. Fidesur Inmobiliaria, alquila departamento en barrio San Cayetano. Fidesur Inmobiliaria Vende, propiedad ubicada en el barrio General Moscón. Emplazada en el centro comercial del barrio, cuenta con un terreno cuya superficie es de 460 metros cuadrados. Además, dos locales comerciales que proveen una interesante renta mensual. Si estás interesado en conocer más detalles acerca de esta propiedad, podés comunicarte con los teléfonos que figuran en pantalla. 2-9-7-624-9727 o 2-9-7-624-2429 Fidesur Inmobiliaria ofrece a la venta, propiedad en barrio General Mosconi. Visitamos nuevamente Comercial Automotor porque sabemos que el Volkswagen Polo está teniendo muy buena aceptación en el mercado. Aquí nos recibe el máximo referente de la firma, Miguel Ángel Lecumberri. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sí, como decías vos, realmente el nuevo Polo que se presentó este año, juntos también con la Tiguan y con el Virtus. Este es un vehículo que sus líneas son bastante deportivas. Es un vehículo que tiene máxima seguridad, tiene una puntuación muy alta en lo que es el tema seguridad. Es muy cómodo, uno se sienta atrás y realmente es un vehículo súper cómodo. Y a pesar de no ser un tamaño muy grande, está con toda la tecnología de los vehículos de alta gama. Nosotros queremos que la gente lo venga, lo vea, lo pruebe, tenemos demos para que hagan las pruebas con nuestros vendedores. Y por supuesto que a nuestros vecinos de Caleta, Pico Truncado, las heras deseados, los antiguos, bueno, ya irán por allá nuestros vendedores también para que puedan verlo, para que puedan probarlo. Y ver realmente que es un vehículo sinceramente muy, muy bueno. ¿Y de qué manera se está comercializando, Miguel Ángel? Los planes de ahorro están funcionando muy bien. La forma tradicional, la forma normal de comercialización, que es por ahí entregando algún usado, por ahí algo de dinero y después por financiera Volkswagen. También con tasas buenas, son tasas subsidiadas. Y además es un vehículo que al estar entre el Gol y el Golf, tiene muy buen precio, está muy bien posicionado. Y realmente eso del precio es en este momento algo muy importante. Bien, entonces solo resta invitar a la gente de aquí de Comodoro y de Radatili que se acerque y a los vecinos de Caleta, Truncado, Las Heras y Deseado, ustedes mismos los van a ir a visitar, ¿es así? Sí, correcto. Acá en Comodoro y Radatili, por supuesto, tenemos vehículos Demos para que los prueben, para que vean que realmente es un vehículo muy lindo, muy ágil, deportivo y que tiene incorporada la última tecnología. En el tema seguridad, realmente tiene la máxima puntuación. Bueno, o sea, van a ver un vehículo realmente sumamente confortable. Bien, bueno, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí en su casa y le deseamos éxitos en las ventas, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes y, bueno, también para ustedes lo mejor. Muy bien. Nosotros desde aquí, desde Comercial Automotor, los invitamos a compartir una pausa y en instantes regresamos con más Casas y Autos. ¡Gracias! 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 Vemos ahora otra excelente oportunidad de inversión que nos trae Casas y Autos. Es una propiedad de 252 metros cuadrados ubicada en el corazón del barrio General Mosconi en cercanías al supermercado La Anónima y cuenta con dos casas listas para habitar. Fidesur Inmobiliaria ofrece a la venta una parte de la cordillera emplazada en barrio General Mosconi. Se trata de una cabaña de importantes dimensiones desarrollada en dos plantas y construida íntegramente en troncos de ciprés. Posee en su planta baja un living, cocina comedor, lavadero y baño de servicio. En su planta alta, dos dormitorios, uno en suite con hidromasaje. Un ambiente agradable con aires cordilleranos ubicado en la comodidad y tranquilidad del Centro Comercial de Kilómetro 3. Próximo a supermercados, carnicerías, bancos, verdulerías, roticerías y tiendas del lugar. La propiedad que se ofrece a la venta posee un terreno de 252 metros cuadrados y además de la cabaña ubicada en el frente, cuenta con una casa prefabricada revestida en su parte trasera. Esta segunda vivienda consta de dos dormitorios, living, cocina, baño y quincho construido en mampostería. Esta propiedad se presenta como una hermosa posibilidad de vivir en un ambiente agradable o desarrollar un emprendimiento comercial en uno de los sectores más buscados de nuestra ciudad. También como una interesante posibilidad de inversión por la renta que genera el alquiler de estas dos unidades habitacionales. Para mayor información contactanos a los teléfonos 297-624-9727 o 297-624-2429. Vemos a continuación un ofrecimiento de venta. Es un departamento ubicado en el 13º piso del Complejo Las Torres. Se encuentra alquilado hasta marzo del 2019 lo cual garantiza una excelente rentabilidad. Casas y Autos les presenta una verdadera oportunidad. Departamento a la venta ubicado en el Complejo Las Torres. Este departamento de 48 metros cuadrados posee dos dormitorios, baño y cocina comedor equipada con amoblamientos de aracena, bajo mesada y barra desayunadora. Se encuentra refaccionado a nuevo y alquilado hasta el mes de marzo de 2019. Por su valor y rentabilidad se presenta como una interesante oportunidad de inversión. Y si estás buscando tu vivienda propia no dejes de consultar. Comunicate al teléfono 297-624-9727. Oportunidad Casas y Autos Vende Departamento en Complejo en Complejo Las Torres. Fidesur Inmobiliaria Vende propiedad en Barrio General Mosconi Más específicamente en Barrio Paso Nuevo. Esta propiedad se compone de una casa y un departamento ubicado en el patio trasero. La casa posee un amplio living y cocina comedor. un pasillo de distribución interna nos conduce hacia los cuatro dormitorios el baño y el patio trasero. El patio es de generosas dimensiones y allí se encuentra el departamento que posee cocina un amplio baño living comedor y dos dormitorios. Por ubicación y características esta propiedad se presenta como una interesante oportunidad de compra para inversionista o vivienda única. Si estás interesado en conocer más aspectos de este ofrecimiento podés comunicarte a los teléfonos 297 624 2429 o 297 624 9727 recordamos Fidesur Inmobiliaria ofrece a la venta propiedad ubicada en barrio Paso Nuevo General Mosconi Y debido al éxito que está teniendo el producto América Inca en sus ventas nos acercamos a Motes y Materiales para conocer un poquito más de este producto rosarino. Aquí nos recibe Matías Navarro. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Karina? Buenas noches. Comentanos ¿Por qué elige la gente América Inca? Bien, elige estos frentes parrilleros principalmente porque ofrecen una muy buena terminación en su acabado de acero inoxidable enteramente en acero inoxidable. Bien, un producto que conjuga la estética y el orden ¿no? a la hora de pensar en hacer un asado por ejemplo. Claro, ofrece principalmente el orden como dijiste a la hora de hacer el asado principalmente en un interior de una cocina. Al tener esa puerta guillotina ofrece que no se llene de humo, tener un aspecto mucho más cómodo a la hora de hacer el asado. Un ambiente organizado donde hay distintos compartimentos como para guardar las cosas que se utilizan para la cocción ¿no? Exactamente, aparte de lo que es la puerta guillotina este frente de parrilla te ofrece tener en la parte inferior puertas, cajones y por la posibilidad de agregarle un horno. Bien, ¿como para guardar qué cosas Matías? Tiene compartimientos tales como el organizador de carbón y leña, cajones con doble guía a la hora del peso es muy buena calidad. Y con una parrilla que tiene características especiales ¿no? Sí, los accesorios que se le pueden colocar son las parrillas el leñero carbón también en acero inoxidable y la parrilla tiene el novedoso sistema con polea para subir y bajar para distintas temperaturas. ¿Vienen en modelos de medidas estándares o la gente lo puede adaptar a sus espacios? Bien, la marca obviamente trabaja con unos frentes que son medidas estándares como 1,50 2,50 metros y medio medidas más adaptables a lo que es un fogón ya hecho obviamente la marca también ofrece hacerlos a medida se toman en cuenta distintos tipos de medidas también ¿la gente debe realizar algún tipo de instalaciones de canerías especiales para instalar este producto? En el caso de los accesorios como el anafe como el horno son de tipo industrial así que sí tienen que tener una instalación de gas apropiada Bueno solo resta invitar a la gente no solo de Comodoro sino de la región norte de Santa Cruz que ven este programa y que seguramente estarán soñando con instalar un frente parrillero de América Inca Sí, sí obviamente invitamos a todo el mundo damos asesoramiento vamos a medir a obra y lo que es el frente lo estamos promocionando con la instalación gratis y el flete a lo que comprende Comodoro Rivadavia Bueno muchas gracias por recibirnos aquí nos reencontraremos en próximas ediciones Igualmente muchas gracias Nosotros desde aquí desde el showroom de motes y materiales los invitamos a compartir una pausa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fidesur División Inmobiliaria vende una casa de dos dormitorios ubicada en la calle Alvear Fidesur Inmobiliaria vende casa ubicada en barrio Centro Loma emplazada en calle Alvear entre Ameguino y Rivadavia se vende esta propiedad que posee living cocina comedor dos dormitorios baño y patio por su ubicación y precio se presenta como una interesante opción de compra para inversión vivienda propia consultorio u oficina si estás interesado en conocer más detalles acerca de esta propiedad podés comunicarte con los teléfonos 297-624-9727 o 624-2429 recordamos Fidesur Inmobiliaria vende casa de dos dormitorios en barrio Centro Loma y ahora conocemos un ofrecimiento de alquiler está ubicado en Altos de la avenida Estados Unidos exclusivo para empresas casas y autos ofrece en alquiler exclusivo para empresas dos departamentos completamente amoblados ubicados en Altos de avenida Estados Unidos ambos departamentos poseen dos dormitorios living cocina comedor completamente equipada y baño se alquilan con todos los servicios incluidos y no se aceptan mascotas aquellas empresas que se encuentren en la búsqueda de vivienda para su personal pueden comunicarse con los teléfonos 297-624-9727 o 624-24-2429 casas y autos les presenta esta excelente oportunidad de alquiler exclusivo para empresas dos departamentos completamente amoblados que se alquilan con servicios incluidos en Altos de avenida Estados Unidos casas y autos te ofrece la oportunidad de la semana a la venta en el complejo Las Torres departamento de dos dormitorios a un valor de un millón 500 mil pesos más gastos se trata de una unidad habitacional de 48 metros cuadrados que posee dos dormitorios cocina comedor y baño por su valor y ubicación se presenta como una interesante oportunidad de compra para inversionista o vivienda única Si estás interesado en conocer más detalles acerca de este ofrecimiento no dudes en comunicarte con los teléfonos 297-624-9727 o 297-624-2429 Recordamos la oportunidad de la semana a la venta en complejo Las Torres departamento de dos dormitorios apto crédito a un valor de un millón 500 mil pesos más gastos casas y autos te ofrece la oportunidad de la semana Y de esta manera finalizamos una nueva edición de Casas y Autos el único programa inmobiliario y automotriz de la región Sepan que este programa no solo se ve en Comodoro Rivadavia y en Radatili a través de Canal 9 sino a través de los videocables de Pico Truncado Las Heras y Puerto Deseado Para todos aquellos vecinos un especial saludo Casas y Autos también se ve por internet a través de www.canal9comodoro.com o desde su celular en mobile.canal9comodoro.com Saludamos también a los vecinos de Sarmiento Río Mayo y Caleta Olivia que nos ven en simultáneo a través de Canal 9 El Canal de la Ciudad Si ustedes desean comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo al teléfono que figura en pantalla o bien visitar nuestra fanpage Casas y Autos Comodoro Rivadavia Allí podrán ver nuestras publicaciones y simplemente estar informados sobre los nuevos ofrecimientos inmobiliarios Un agradecimiento muy especial a Lucía Firme que me peinó como cada semana y cuidó mi pelo con un tratamiento nutritivo de vela Y haciendo juego con el estilo cóctel que nos propone nuestra vestuarista Mara Borques para Guapa que acaba de recibir los jeans de la última temporada de la línea Sclamps luzco hoy un zapato clásico de gamusa en color rojo que ustedes podrán encontrar en Jona y Calzados En el cierre del programa de hoy saludamos a nuestros televidentes que nos han hecho llegar sus comentarios Alicia Bertón López Nora Zárate y Marisa de Brubier que este 24 de mayo celebra su cumpleaños También desde la producción de Casas y Autos invitamos a embanderar sus hogares y sus lugares de trabajo en esta semana de mayo Les recordamos que Casas y Autos se emite los martes a las 20.30 y se reitera los sábados a las 21 por Canal 9 el canal de la ciudad Muchas gracias por elegirnos y apoyar la producción regional Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!